Inspiración colombiana Ya tiene sabor, de mi tierra que es alegría Ay recordando por eso voy, ay que la canto de noche y día Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía Oye Edgar, vamos a bailar, vamos a bailar Oye Fabián Y el cumbo Mauri Trumpín Negrito cumbiambero Esta cumbia tiene sabor, de mi tierra que es alegría Ay recordando por eso voy, que la canto de noche y día Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía Andale Hugo Para la gente de la Ferro presente gozando la cumbia La cumbia colombiana en esta noche y el pasito que me gusta Pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Abajo, abajo, abajo y más abajo y más abajo y más abajo y más abajo Aguas, aguas, aguas Solo, solo, pa' abajo Írenlo, írenlo, írenlo Ay desgraciado Báilala, báilala 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 Dinastía Escobedo presente Guén Bien Esta limpia tiene sabor De mi tierra que es alegría Ay, recortando por eso voy Que la canto de noche y día Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía Solo pa' allá, pa' acá Solo pa' allá, pa' acá Venenosa es la cumbia mía Gracias por ver el video